Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la modificación a la norma 051, el nuevo etiquetado nutricional. Es posible que ya hayas visto productos industrializados que tengan etiquetas u octágonos en color negro, pero te has puesto a pensar por qué aparecieron ahí o qué es lo que te quieren decir. Vamos a revisarlo. Está compuesto por cinco sellos y dos leyendas. Contiene cafeína, evitar en niños, y contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Pues bien, efectivamente, estas etiquetas son nuevas y están en forma de un octágono de color negro. Octágono quiere decir que tiene ocho lados y nos ayudarán a identificar de una manera más rápida si el alimento que estás a punto de consumir es alto en azúcar, en grasas, en sodio o en calorías. La característica es que las etiquetas aparezcan al frente de tu producto. Puedes encontrar desde una hasta cinco etiquetas en cada empaque. ¿Pero por qué apareció este nuevo etiquetado? Te explico un poco. El etiquetado anterior no era muy claro y el consumo de productos industrializados iba a la alza, provocando serias enfermedades en los mexicanos. Con este nuevo etiquetado, buscamos evitar el consumo de cinco nutrimentos críticos que están en gran proporción en los productos industrializados. Si bien es cierto, tu cuerpo necesita alimentos para poder crecer, tener energía, defenderte de enfermedades, pero estos tienen que ser naturales, por ejemplo, las frutas y las verduras. Estas te aportarán vitaminas, minerales, fibra y agua. Consumo de cereales, especialmente de grano entero, de proteínas, tanto animal como vegetal. Pero también hay alimentos que no debes de consumir tan frecuentemente ni en grandes porciones, como los pastelillos, galletas, refresco y papitas, entre otros, ya que tienen un alto contenido en grasas, sodio, azúcar y calorías. El consumo excesivo de estos productos puede provocarte problemas a tu salud, por ejemplo, dolores de cabeza, sueño, no vas a tener la energía necesaria para realizar tus actividades e inclusive puede enfermarte de obesidad o sobrepeso. El sobrepeso u obesidad son enfermedades que afectan tu peso corporal, haciéndolo incrementar, por eso es tan importante que aprendas la lectura de las etiquetas. Ellas te ayudarán a recordar que no es tan bueno el consumo de productos industrializados. Las nuevas etiquetas nutricionales tienen estos nombres. Exceso de azúcares El azúcar es importante para tu cuerpo, ya que le da la energía necesaria para realizar tus actividades cotidianas. La cantidad de azúcar es de 5 cucharaditas al día. Esta la puedes obtener de las frutas enteras. Son más saludables y tu cuerpo lo aprovechará de una mejor manera. Si llegas a observar esta etiqueta en algún producto industrializado, lo recomendable es que no lo consumas tan frecuentemente, ya que nos está advirtiendo que contiene un alto contenido de azúcar y puede ser dañino para tu consumo. Exceso de grasas Las grasas le dan energía a tu cuerpo, ayudan a obtener vitaminas y a partir de ellas obtienes ácidos grasos que son necesarios para tu cuerpo. Pero al igual que el azúcar, el consumo excesivo de grasas puede provocar serios daños a tu salud, desencadenando enfermedades como la obesidad, sobrepeso y problemas del corazón. Las grasas dañinas para tu salud se llaman grasas saturadas y grasas trans. La grasa saturada la puedes encontrar en productos de origen animal, como la carne roja, el huevo, la leche, la crema, entre otros. Puedes consumir estos productos siempre y cuando respetes la porción y la frecuencia de consumo. Grasas trans Estas son las más peligrosas para tu cuerpo. Debes evitar consumirlas. Están presentes en las pastas, pastelillos, pan de caja, papitas y en la comida frita. Exceso de sodio El sodio es mejor conocido como la sal. Este te ayudará a mantener un buen funcionamiento de tus músculos y a mejorar tu sistema nervioso. Su consumo se limita a una cucharadita al día. Es importante señalar que algunos productos ya contienen sodio, por ejemplo, la carne, el huevo, el queso, entre otros. Es difícil medir cuánto sodio consumes al día. Por eso es mejor obtenerlo de los alimentos naturales. Te sugiero no agregar sal de mesa a tus comidas ya preparadas. Exceso en calorías Las calorías te ayudarán a medir la cantidad de energía que obtuviste de los alimentos y bebidas que consumiste durante el día. Normalmente, los niños y las niñas de entre 4 y 8 años deben de consumir de 1,200 a 1,400 calorías al día. Y los niños y niñas de entre 9 y 13 años deben de consumir de 1,400 a 1,600 calorías al día para que su cuerpo funcione correctamente. Muy bien, ahora ya sabes qué es lo que te quieren decir estas etiquetas. Ponlo en práctica y cuida tu salud. ¡Gracias! 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 Gracias.